La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas miércoles 10 de enero de 2018 primera semana del tiempo ordinario oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza adoremos a dios porque él nos ha creado venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos adoremos a dios porque él nos ha creado porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos adoremos a dios porque él nos ha creado venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía adoremos a dios porque él nos ha creado ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras adoremos a dios porque él nos ha creado durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso adoremos a dios porque él nos ha creado gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado himno con entrega señor a ti venimos escuchar tu palabra deseamos que el espíritu ponga en nuestros labios la alabanza al padre de los cielos se convierta en nosotros la palabra en la luz que a los hombres y ilumina en la fuente que salta hasta la vida en el pan que repara nuestras fuerzas en el himno de amor y de alabanza que se canta en el cielo eternamente y en la carne de cristo se hizo canto de la tierra y del cielo juntamente gloria a ti padre nuestro y a tu hijo el señor jesucristo nuestro hermano y al espíritu santo que en nosotros glorifica tu nombre por los siglos amén yo te amo señor tú eres mi fortaleza antífona del salmo 17 acción de gracias después de la victoria yo te amo señor tú eres mi fortaleza señor mi roca mi alcázar mi libertador dios mío mi escudo y peña en que me amparo mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos me cercaban olas mortales torrentes destructores me aterraban me envolvían las redes del abismo me alcanzaban los lazos de la muerte en el peligro invoque al señor grité a mi dios desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo te amo señor tú eres mi fortaleza el señor me libró porque me amaba antífona del salmo 17 segunda estrofa entonces tembló y retembló la tierra vacilaron los cimientos de los montes sacudidos por su cólera de su rostro se alzaba una humareda de su boca un fuego voraz y lanzaba carbones ardiendo inclinó el cielo y bajó con nubarrones debajo de sus pies volaba sobre un querubín cerniéndose sobre las alas del viento envuelto en un manto de oscuridad como un toldo lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas al fulgor de su presencia las nubes se deshicieron en granizo y centellas y el señor tronaba desde el cielo el altísimo hacía oír su voz disparando sus aetas los dispersaba y sus continuos relámpagos los enloquecían el fondo del mar apareció y se vieron los cimientos del orbe cuando tu señor lanzaste el fragor de tu voz al soplo de tu ira desde el cielo alargó la mano y me sostuvo me sacó de las aguas caudalosas me libró de un enemigo poderoso de adversarios más fuertes que yo me acosaban el día funesto pero el señor fue mi apoyo me sacó a un lugar espacioso me libró porque me amaba gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor me libró porque me amaba señor tú eres mi lámpara tú alumbras mis tinieblas el antífono del salmo 17 tercera estrofa el señor retribuyó mi justicia retribuyó la pureza de mis manos porque seguí los caminos del señor y no me rebelé contra mi dios porque tuve presentes sus mandamientos y no aparté de sus preceptos le fui enteramente fiel guardándome de toda culpa el señor retribuyó mi justicia la pureza de mis manos en su presencia con el fiel tú eres fiel con el íntegro tú eres íntegro con el sincero tú eres sincero con el astuto tú eres sagaz tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios señor tú eres mi lámpara dios mío tú alumbras mis tinieblas fiado en ti me meto en la refriega fiado en mi dios asalto la muralla gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor tú eres mi lámpara tú alumbras mis tinieblas todos quedaban maravillados de las palabras que salían de la boca de dios primera lectura del libro del génesis capítulo 3 el primer pecado la serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el señor había hecho y dijo a la mujer con que dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín la mujer contestó a la serpiente podemos comer los frutos de los árboles del jardín sólo del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho dios no comáis de él ni lo toquéis bajo pena de muerte la serpiente replicó a la mujer no es verdad que tengáis que morir bien sabe dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como dios en el conocimiento del bien y del mal la mujer se dio cuenta de que el árbol era apetitoso atrayente y deseable porque daba inteligencia y cogió un fruto comió se lo alargó a su marido y él también comió entonces se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron oyeron luego al señor que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa y el hombre y su mujer se escondieron de la vista del señor dios entre los árboles del jardín pero el señor dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás? éste contestó te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí el señor dios le replicó ¿y quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? respondió el hombre la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí dijo pues el señor dios a la mujer ¿por qué lo has hecho? y contestó la mujer la serpiente me sedujo y comí entonces el señor dijo a la serpiente por haber hecho esto maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida pongo hostilidad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo él herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón a la mujer le dijo tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos con trabajo darás a luz a tus hijos pero tu deseo te impulsará hacia tu marido y él te dominará al hombre le dijo por haber accedido a la voz de tu mujer comiendo del árbol del que yo te había prohibido comer maldito el suelo por tu culpa con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida brotará para ti cardos y espinas y comerás las hierbas del campo con sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas al suelo pues de él fuiste tomado porque eres polvo y al polvo volverás el hombre llamó Eva a su mujer por ser ella la madre de todos los vivientes el señor dios hizo pellizas para el hombre y su mujer y se las vistió y el señor dios dijo mirad el hombre es ya como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal no vaya a echarle mano al árbol de la vida coja de él coma y viva para siempre y el señor dios lo expulsó del jardín de edén para que labrase el suelo de donde lo había sacado hecho al hombre y a oriente del jardín de edén colocó a los querubines y la espada llamiante que se agitaba para cerrar el camino del árbol de la vida responsorio está tomada de la carta del apóstol san pablo a los romanos capítulo quinto por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte donde abundó el pecado sobreabundó la gracia así como reinó el pecado produciendo la muerte así también reine la gracia dándonos vida eterna donde abundó el pecado sobreabundó la gracia segunda lectura del tratado de san ireneo obispo contra las herejías el padre es conocido por la manifestación del hijo nadie puede conocer al padre sin el verbo de dios esto es si no se lo revela el hijo ni reconocer al hijo sin el beneplácito del padre el hijo es quien cumple este beneplácito del padre el padre en efecto envía mientras que el hijo es enviado y viene y el padre aunque invisible e inconmensurable por lo que a nosotros respecta es conocido por su verbo y aunque inexplicable el mismo verbo nos lo ha expresado recíprocamente sólo el padre conoce a su verbo así nos lo ha enseñado el señor y por esto el hijo nos revela el conocimiento del padre por la manifestación de sí mismo ya que el padre es conocido por la manifestación del hijo todo es manifestado por obra del verbo para esto el padre reveló al hijo para darse a conocer a todos a través de él y para que todos los que creyesen en él mereciesen ser recibidos en la incorrupción y en el lugar del eterno consuelo porque creer en él es hacer su voluntad ya por el mismo hecho de la creación del verbo revela a dios creador por el hecho de la existencia del mundo al señor que lo ha fabricado por la materia modelada al artífice que la ha modelado y a través del hijo al padre que lo ha engendrado sobre esto hablan todos de manera semejante pero no todos creen de manera semejante también el verbo se anunciaba a sí mismo y al padre a través de la ley y de los profetas y todo el pueblo lo oyó de manera semejante pero no todos creyeron de manera semejante y el padre se mostró a sí mismo hecho visible y palpable en la persona del verbo aunque no todos creyeron por igual en él sin embargo todos vieron al padre en la persona del hijo pues la realidad invisible que veían en el hijo era el padre y la realidad visible en la que veían al padre era el hijo el hijo pues cumpliendo la voluntad del padre lleva a perfección todas las cosas desde el principio hasta el fin y sin él nadie puede conocer a Dios el conocimiento del padre es el hijo y el conocimiento del hijo está en poder del padre y nos lo comunica por el hijo en este sentido decía el señor nadie conoce al hijo sino el padre como nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiere revelar las palabras se lo quiere revelar no tienen solo un sentido futuro como si el verbo hubiese empezado a manifestar al padre al nacer de María sino que tienen un sentido general que se aplica a todo tiempo en efecto el padre es revelado por el hijo presente ya desde el comienzo de la creación a quienes quiere el padre cuando quiere y como quiere el padre y por esto en todas las cosas y a través de todas las cosas hay un solo dios padre un solo verbo el hijo y un solo espíritu como hay también una sola salvación para todos los que creen en él responsorio nadie ha visto jamás a dios el hijo unigénito que está en el seno del padre es quien nos lo ha dado a conocer nadie conoce al padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiere revelar el hijo unigénito que está en el seno del padre es quien nos lo ha dado a conocer oremos señor señor atiende benignamente las súplicas de tu pueblo danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes amén estimada familia del aire ahora pueden dejarnos sus intenciones de oración a través de mensaje de texto o de voz al whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco whatsapp más uno siete cinco cuatro dos siete tres cuarenta y dos ochenta y cinco sus intenciones serán escuchadas en la liturgia de las horas gracias bendiciones